Nuestro compañero Héctor Vadillo, a quien me da mucho gusto saludar, recuerden que él está con nosotros los lunes, miércoles y viernes, pues para hablarnos de lo más importante acontecido en Europa y también en el mundo con este reporte desde Europa que nos tiene Héctor Vadillo. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas tardes allá en Madrid. Hola Sosimo, buenos días allá en México y buenas tardes aquí en España. Héctor, pues nos comentas que Zelensky apresura ayuda militar. Hay que recordar que tuvo un viaje precisamente a algunos países allá de Europa, pues para buscar que esos países precisamente se comprometieran en el envío de armamento y particularmente de aviones caza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó de los Países Bajos hacia Dinamarca en busca de más apoyo militar ahora de las naciones nórdicas de Europa. Esta es la primera vez que Zelensky visita Dinamarca oficialmente en busca de los suministros prometidos por la Unión Europea para la guerra contra Rusia. Ambos países nórdicos se comprometieron a entregar aviones F-16 que según Zelensky son muy importantes para mantener motivadas a las fuerzas de Ucrania y sobre todo ante este dominio de las fuerzas rusas en el aire. Por su parte, el gobierno neerlandés aseguró que los aviones no ayudarán inmediatamente a las fuerzas ucranianas, ya que es un compromiso que se hizo, sí, pero a largo plazo, junto a la formación de pilotos ucranianos en el combate aéreo. Expertos aseguran que la contraofensiva ucraniana se está estancando y es por ello que Volodymyr Zelensky quiere apresurar este envío de aviones F-16. Ante este panorama se registraron manifestaciones en Berlín y Helsinki donde se acusó a Vladimir Putin de asesino por el presunto envenenamiento del opositor Alexei Navalny, quien se mantiene preso en Rusia. Y bueno, todo esto en medio de la guerra que continúa ahí en Ucrania. Así es Héctor, y parece que esta guerra pues continuará todavía por mucho tiempo porque no hay voluntad de ninguna de las partes para sentarse incluso a dialogar. Por el contrario, de un lado y de otro, animan con altos presupuestos pues que siga, que siga la guerra. Y Héctor Vadillo, en información ya más amable de carácter deportivo, pues nos comentas que España, la selección femenil de fútbol de este país, se ha convertido en la campeona del mundo. La selección española de fútbol femenil se coronó campeona del mundo el día de ayer ante la selección inglesa allá en Australia. Las españolas se enfrentaron a las favoritas del torneo, ya que eran las campeonas de Europa, y lograron mantener a raya la poderosa ofensiva inglesa que no pudo meter el balón. A los 28 minutos, España metió el primero y único gol del encuentro que le dio el triunfo a la roja. Las españolas tuvieron en sus manos el 2 a 0 en un tiro penal que finalmente paró la portera británica y le dio un respiro a las inglesas en un emocionante juego entre ambas selecciones que se alargó hasta 13 minutos de tiempo extra y que mantuvo a toda la afición española e inglesa al borde de sus asientos. Cabe mencionar que el padre de Olga Carmona, autora del gol histórico para España, falleció momentos antes del encuentro y pues le dedicó el triunfo al finalizar el partido cuando se enteró de esta noticia. También la reina Leticia y la princesa Sofía vieron el partido desde las gradas y ante la victoria de su selección, celebraron en la cancha con las jugadoras, saltándose todos los protocolos de la Casa Real, pues que también ha sido criticado en redes sociales. Otro momento muy polémico fue el beso que le dio el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a Jennifer Hermoso, la jugadora del Pachuca en México. En España piden ya la dimisión de Rubiales ante este hecho, sin embargo, pues la mediocampista aseguró que mantiene una gran relación de amistad con Luis Rubiales y fue presa de la emoción del momento. Esta noche regresan las campeonas del mundo aquí a Madrid para participar en una celebración, pues de este histórico triunfo de la selección española con todo el público de Madrid. Pues así es Héctor, pues la algarabía allá ante el fútbol, en este caso femenil allá en España. Y también en otra información que tiene que ver con el mundo del fútbol, nos comentas Héctor que Rafa Márquez regresa al Barcelona. Sí, Rafael Márquez se perfila como sucesor de Xavi Hernández en el banquillo del fútbol club Barcelona. El defensa mexicano, quien triunfó en el club catalán, se perfila como el próximo entrenador de los azulgranas, según información de la misma prensa catalana. Rafa Márquez es el actual entrenador del Barça Athletic en la segunda división del fútbol español y su desempeño en el equipo B del Barcelona en tan solo dos años le ha permitido ser una opción para el club catalán e inclusive para llegar a la selección mexicana y continuar con este proceso como entrenador de alto nivel en el fútbol mundial. El mexicano ha demostrado una gran capacidad como estratega y mantiene una relación muy cercana con la directiva del Barcelona, principalmente con el presidente Joan Laporta, lo que hace pensar que en algún momento podría llegar al primer equipo del Barça si continúa cosechando estos buenos resultados en el equipo filial de los catalanes. Así es Héctor, pues estará por verse si es que este futbolista mexicano pues también empieza a cosechar pues triunfos ya a el nivel que cosechó precisamente como futbolista, ahora sería como estratega, como director técnico. Pues Héctor, la reserva de que quieras comentar algo más, agradecemos mucho este reporte que tienes siempre con nosotros. Gracias Sosimo, saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio y nos vemos en una próxima emisión.